¡Gracias! 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 Y dicen que los ojos negros nunca en baña Y te cumple si te dicen que hay que amar Yo quisiera que los tuyos me quisieran Y me dieran sus promesas de verdad Cada día que va pasando estoy sufriendo Y si pienso olvidar de su broma Tengo el alma dolorida Ya no puedo sufrir más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!